Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Y con nosotros, recibida con toda la pompa y la galanura que se merece, aplauso. Ay no, por favor. Sofía Lachapel, de cada colega periodista que siempre tiene temas de mucho interés, tanto para la comunidad nacional como para la que vive fuera de aquí. Para nuestra famosa diáspora. Guay, pero esta ya se llenó de hombres aquí. Dios mío. Solo parece una flor en el pantalón. Pero ahora mismo la calidad compensa la cantidad. Ay, santo Dios. Eso fue a nivel de producción. Ella dijo que se llenó. Yo creo que el balde ahora está por la mitad con tu presencia. Oye, pero no haga afirmaciones muy concluyentes en ese sentido. No, nada más hay uno que está en duda, pero eso no importa. Hay dos que están en duda. Hay dos. Hay dos. Hay dos, pero ya desde los 14, dejaron de llamarme Cecilia. Bueno, déjenme contarles que acabo de llegar de Miami, como dicen por allá. Ustedes saben que yo tengo un pie allá y otro aquí. La comunidad latina y nuestra gente en Miami sigue llegando mucho dominicano y de otras etnias. Usted sabe que el puertorriqueño. Pero es que hay una situación bien difícil. Los encargados de bienes raíces están al grito pelado, y esa es la palabra, porque la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, la ciudad específicamente, se ha convertido en la ciudad más cara en rentas, en alquileres, a tal nivel que varios alcaldes, entre ellos la ciudad de Hialeah, que está ubicada en nuestra famosa ciudad y área donde viven los dominicanos, están dando alivio económico para alquileres, no por el coronavirus, sino por el costo de vida. Un subsidio. Un subsidio, porque la gente se está quedando en la calle, literalmente. Esto es muy preocupante. Yo estoy hasta desgreñada. Espérate, aquí que está bonito en el sol de la tarde. Vamos de serio. Miren, me preocupa mucho, porque en mucho de nuestra gente, llámese dominicano o latino, no esperaban este segundo golpe en la economía. Estamos hablando que venimos debatiendo. ¿Por qué se disparó esto? Por el tema este, ¿no? Se está tratando de hacer una convocatoria, una reunión de alcaldes, una reunión a nivel de gobierno, para poder incluso frenar. Yo entiendo que es un abuso. Yo les voy a dar un ejemplo. Un apartamento, y cogen la calculadora, el que esté por ahí pueda hacerlo, de dos habitaciones, con dos baños. Un apartamento que antes podía costar, te estoy hablando de hace apenas tres, cuatro, cinco meses. Eso se disparó desde diciembre. Más del 40% están elevando los precios. 1,200 dólares. La gente tiene que pagar 1,900 dólares. 500 y 600 dólares en el aumento de los alquileres. Hay familias que han vuelto, y no le estoy hablando de jornaleros, no. En el estado de Miami, en la ciudad, se está viendo ahora el fenómeno, y le están pidiendo de favor a los agentes inmobiliarios, a los dueños de casa, que permitan hasta dos y tres familias vivir juntas. Dos familias. Para abaratar el costo. Para abaratar el costo. Entonces, por ejemplo, bajo esta situación, y Nueva York no está muy lejos. Nueva York, tú sabes que el Bron y el área de Harlem, que era económica, también se disparó enormemente. Lo que me preocupa es que estén intereses manipulando, que son propietarios, y sabe Dios quién más. Ahora bien, tengo fe de que esta situación que ya ha llegado a preocupar a alcaldes, como esta ciudad, que están dando esos bonos de alivio. Ahí está el plan dominicano, ¿verdad? En Hayalí. Claro, en Hayalí es que está nuestra comunidad, nuestra comunidad de dominicanos, y ojalá pueda alguien llamar desde afuera para que ustedes entiendan esta problemática. O sea, donde se supone que estemos despegando para salir de una crisis económica, ahora le dan este duro golpe al bolsillo de nuestra gente latina. Mira, a mí me molesta porque yo soy propietaria de una casa. La pago, no es mía por completo. Yo tengo una renta que pagar al banco. Yo tengo mi casa alquilada en Miami. Y a mí me dijo Miss Realtor que lo hace de buena fe, porque conoce cada cual tiene su... Mira, tú puedes alquilar esa casa hoy día hasta en 3 mil y 4 mil dólares. Y yo le dije, no lo voy a hacer, porque no va a poder nadie aguantar, a menos que me salga un millonario o un médico, pero la gente que me... ¿Y esa casa cuánto pagaba promedio antes de la crisis? Se paga de unos 2 mil 400 dólares. Pero tú la puedes llevar... En una casa hoy día se puede llevar hasta 1 mil o 1 mil 500 dólares por encima. Si te estoy diciendo que un apartamento le están subiendo de 500 a 600 dólares. Lo bueno y la buena noticia es que por lo menos en Hialeah se anunció eso. Oye, una amiga que vive en un apartamento de dos dormitorios y un baño, 2 mil 300 dólares en Nueva York. Esa pagaba antes 1 mil 700, 1 mil 500, 1 mil 600. Entonces, mira... Todo se ha disparado. La semana pasada la asociación de Realtors le hizo un llamado a los propietarios que si tienen casa, que por favor dejen vivir por lo menos dos familias. Esa cosa es delicada, porque tú no vas a estar metiendo dos familias que no se conocen unos con otros, niños y cosas. Es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, pero esto no puede seguir así. Lo que sí les digo, para la gente que nos escucha, legales o no, vaya y vaya por lo menos a la alcaldía de su comunidad. Es un riesgo, en este caso. Pero tiene que surgir una solución. Y por último, Amazon. Adivinen qué está haciendo Amazon. No saben. Tú sabes que yo traigo noticias a veces de salud aquí. Traje la prueba del COVID. Bueno. Ay, Dios. Me tengo que reír porque es que hay cosas que a mí me atormentan. Pues va a entrar, escuchen bien, lo voy a leer textualmente. Acaba de salir ayer martes en el Miami Herald o el Nuevo Heraldo. El gigante tecnológico Amazon anunció el martes sus planes de ampliar las visitas a domicilio para servicios de salud, incluyendo vacunas, pruebas y evaluaciones físicas. El paquete. A más de 20 ciudades en los Estados Unidos en este año, incluyendo el área metropolitana de Miami. Ah, era de esperarse. El servicio estará disponible bajo los pacientes cuyos empleadores, oigan bien, porque esto es como un, ahora es como si Amazon fuese un proveedor de servicios médicos. Un de salud, como si fuera un prestador de servicios. Un prestador. Se llama Amazon Care. Y esto va a estar disponible para esos empleadores que compren Amazon Care como una alternativa de planes de salud y se lo proporcionen a sus empleados. Pueden ser servicios en telesalud y en persona. ¿Qué tal? Por eso era que decía el gran... En dominicano cuarto. Maestro, por eso era que decía el economista este, ¿cómo se llama? De la escuela austríaca. Decía que el capitalismo tenía una fase que era inderrotable. Oye lo que acaba de hacer Amazon. Meter los servicios de salud en un paquete. Amazon Care. Amazon Care. Ya eso está aprobado. Ya eso está aprobado. Tiene que estar avalado por la FDA porque va a regar con medicamentos. Es que claro que sí, porque ya le está proveyendo el servicio a 20 ciudades a partir de este año. A 20 ciudades. Eso significa que se va a expandir. Claro. Y que los servicios también se van a expandir. Ahí va a haber de todo. Cuando alguien te hace una tomografía en tu casa. Una cosa increíble. Un dromba y te la da. Un dromba y te la da. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Un visionario. Pero claro que se llama. Un hombre de negocio. Otro le llamará capitalista salvaje. Y lo pronotipo en 20 elecciones para el siglo XXI. Sí, ahí lo toca, toca parte. ¿Por quién? La creatividad. Yuval Harari. Un autor que habla de la creatividad de esta fase, ¿no? Bueno, yo lo que... De la productividad y del mercado. Yo lo que creo es que todos tenemos la capacidad de sentarnos y, como dice el americano, team caro de box, pensar debajo del cajón en el que estamos, fuera, perdón, del cajón. De lo que hacemos, team caro de box, y ver y movernos también, y lo digo humildemente porque nosotros los latinos siempre queremos hacer negocios, ser emprendedores, pero miren, prenden algo que no está haciendo todo el mundo. Si estás vendiendo carteras, no vendan más carteras, por amor a Cristo. Hagan algo diferente porque la economía se está poniendo agresiva. Igual en Miami de Cari, Estados Unidos, la canasta familiar. No voy ni a hablar de eso. Fui al supermercado. Sigue cara en Miami. Uy, Dios mío. Ay, pero no como aquí. No, 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 espérame. Y le voy a dar un ejemplo. La comida rápida. Sí. No voy a mencionar porque aquí nadie paga. Claro, puede decir. No, yo no voy a decir eso porque aquí no pagan anuncios a esa gente. La comida rápida. Sí. Sea hamburguesa, sea, la comida rápida que está en todas partes del mundo, ¿verdad? Sí. Que todo el mundo conoce, usted va en el carro. ¿Cómo se disparó? Se disparó. Tres y cuatro dólares. Lo que te costaba siete noventa y nueve de dólar. Ahora te cuesta nueve noventa y nueve o diez noventa y nueve. Increíble. La comida rápida que nunca subía. Eso en qué tiempo. Tiene tienda de subsidios. ¿En qué tiempo? En los últimos cinco o seis meses. O sea, esta vorágine de locura de aumentar la comida y todo el tema del flete y que no hay agricultura. Pero en Estados Unidos la situación es diferente por razones distintas. En Estados Unidos se ha olvidado de producir y prácticamente todo es importado. Hoy está viviendo consecuencias de abastecimiento. Sí, una ruptura de la cadena. Que no es nuestra situación. No, aquí hay abastecimiento. Aquí no ha faltado. Pero los factores. Pero aquí está tan o más caro que en Estados Unidos. Pero los factores. En dos meses. Los factores. Esto ha tomado dimensiones. Los factores que han producido la escala de inflación son generales. Pero déjeme decir algo, miren, señores. En todos los países. Vamos a trabajar, compañeros latinos, en el resto del mundo. Fuera de esta cabina. Son más de 15 millones de empleos disponibles. Una última pregunta. ¿Y la gente no quiere trabajar? Tienes razón. Sofía. Mira, yo ando jugando trabajo. Si tú puedes, me consigues. Sofía, ¿me puedes facilitar tu WhatsApp? Claro. El WhatsApp. Te van a mandar a reentrenamiento. Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva. La más interactiva.